La Fundación Nano lanza la Escuela Multideportiva con actividades destinadas a personas con discapacidad visual y sus familiares. Bueno, la Escuela Multideportiva es un espacio que queremos armar con la Fundación Nano, en colaboración con la Clínica Nano, que es un espacio para personas con discapacidad. En este momento arrancamos el 16 de octubre con deportes para personas con discapacidad visual. Pero la idea es que, con el correr del tiempo, de los años, ir agregando otros deportes para que sea un espacio, un club, por decirlo así, para personas con diferentes discapacidades. Entonces queremos hacer un espacio también donde los padres tengan una actividad. Entonces tenemos, por ejemplo, fútbol, golbol y actividades de preparación física para los papás. Que en vez que, digamos, vayan, que se queden dando vueltas por ahí hasta que las actividades terminan, ellos puedan también hacer una actividad que muchas veces los padres y las madres están como muy ocupados o no tienen el tiempo. Y después, como, bueno, los costos que manejamos son muy bajitos, vamos a empezar, somos tres profesores de educación física, Diego, Matías y yo. Y la idea es ir armando, inclusive, espacios donde vengan personas, estudiantes de educación física a colaborar, o se sumen, tal vez, otro tipo de estudiantes, y armar un departamento de voluntarios, que es algo que acá en Argentina mucho no se realiza. Pero es un poco la idea de ir tomando también la experiencia de otros países, como España, donde se hacen departamentos voluntarios y entonces se puede también armar otras actividades, ¿no? Para que ya la que esté interesado sepa, es dos horarios de actividades, son los días sábados, desde las nueve de la mañana hasta las doce y media, pero de nueve de la mañana a diez y media para las personas que son mayores de trece años. Sin límite de edad, o sea, a partir de los trece años. Esto es así porque en los deportes, a partir de los trece años, en la competencia está reglamentada, o sea, hay torneos, que es donde vamos a participar nosotros, entonces todas las personas mayores de trece años pueden participar a partir de las nueve de la mañana, de nueve de diez y media de la mañana. De once de la mañana a doce y media es para los chicos entre seis a doce años. Y esperemos a todos aquellos interesados, tanto a los que quieran hacer actividad, como a aquellos que quieran, tal vez, ayudar, ser voluntarios, capaz de un estudiante de educación física, o alguien que diga, che, quiero dar una mano, es recibido y bienvenido.